Muy buenas tardes familia. Bueno, sé que no son horas del Desocupa News, pero tenemos un especial ING Direct. Hundamos esta compañía de mafiosos que están detrás de muchísimas cosas, como por ejemplo, os paso a explicar. Primero de todo, ¿os sorprendería saber que ING Direct está detrás y es la cuenta de apoyo de la Cruz Roja por el tema de la dana? No, no es ninguna casualidad. Aquí lo tenéis. La misma mierda son ING Direct y la Cruz Roja Española. Obviamente, primero le vamos a dar ING Direct porque a la Cruz Roja le tenemos preparado un especial mañana con testimonios de trabajadores que os va a poner el pelo de punta. Aquí tenéis la asociación Cruz Roja ING Direct. Ya un motivo para darse de baja. Bueno, cierto es que ya están pagando su precio en bolsa. Están bajando muchísimo en bolsa. Lo tenemos por aquí también. Se han dado un pequeño ostión. Aquí lo tenemos. El grupo ING Direct se acaba de pegar un pequeño ostión. Esperemos que mañana sea el doble. Aprovecho para hacer un llamamiento a todos mis seguidores, familiares, amigos, conocidos y hasta mascotas que se den de baja ya. De ING Direct que, como muchos me estáis haciendo llegar, ha bloqueado la opción de daros de baja o de liquidar la nómina. Y eso se llama un delito de apropiación indebida. Así que ponerlo en manos de vuestros abogados, ponerlo en manos de gente que esté preparada para hacer ese tipo de reclamación. No se puede en quedar vuestro dinero. Es una legalidad absolutamente tremenda. Seguir hasta conseguirlo. Están colapsadas las líneas de teléfono. Me imagino que los correos electrónicos. Vamos a hundir estas dos compañías ladronas y especuladoras. Y que además hacen campaña con este gobierno traidor y atacan a la gente de bien, como a Iker Jiménez, a un servidor o a otra muchísima gente que, además de ayudar, difundimos estas atrocidades. Aquí lo tenéis. Y alguna cosita más que tengo por aquí. Aquí lo tenéis. Es el pantallazo de gente que está intentando darse de baja y le ponen que en estos momentos no se puede hacer esa operación. ¿Eso qué significa? Apropiación indebida. Sois una panda de estafadores y de chorizos. Pero claro, si colaboráis con el gobierno que tenemos, pues es más de lo mismo. Así que, señores, mañana especial de la Cruz Roja con testimonios de trabajadores diciendo auténticas barbaridades de lo que es otra compañía simplemente de puerta giratoria. Y que vuestro dinero, el de los abuelitos, estos que han puesto durante tantos años, nunca llega a esas causas sociales. Mañana leeremos testimonios en el Desocupa News. De momento, todos a darse de baja de todas actividades, productos, nóminas que tengáis e ING Direct. Los españoles de bien os vamos a dar una lección. Solo el pueblo salva al pueblo.